hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia y si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy quiero compartir con ustedes unas galletitas para el día del amor y la amistad miren quedan riquísimas y estoy segura que les van a encantar pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes ¡Gracias! Para preparar esta galletita para el Día del Amor y la Amistad, estos son los ingredientes. Extracto de coco, una cortadora de corazón para las galletitas, chocolate, tengo polvo para hornear, una pizquita de sal, mantequilla sin sal, azúcar granulada, harina de todo propósito, leche regular. Esto es todo lo que necesitamos para preparar estas galletitas para ese día tan especial del amor y la amistad. ¡Manos a la obra! Prepararlo en casa. Lista estoy para preparar estas ricas y deliciosas galletitas. Aquí estoy agregando la harina de todo propósito y voy a agregar la azúcar granulada. Aquí tengo el polvo para hornear, la pizquita de sal y vamos a incorporar perfectamente todos estos ingredientes secos. Ya que los tengas bien incorporados de esta manera, entonces vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes, que viene siendo la leche y la mantequilla. Miren, esta galletita les va a quedar riquísima. Aquí a la leche yo le voy a agregar una cucharadita de esencia de coco, extracto de coco. Vamos a agregarlo a la leche directamente y también aquí vamos a agregar la mantequilla sin sal. Es muy importante que cuando tú estés preparando galletas o panes, uses siempre la mantequilla sin sal. Así tú tienes control de cuánta sal estás agregando a tus galletas o a tus panes. Aquí yo lo voy a tratar de incorporar un poquito antes de empezar a hacerlo a mano. Por supuesto que me voy a poner unos guantes y voy a empezar, miren, a mezclar todo a la perfección. Esto se lleva su tiempo. Vas a pensar que necesitas que agregar un poquito más de leche, pero en realidad no. Esto se lleva su tiempo y vas a empezar a ver que se empieza a hacer esa bola de masa. Mira, solamente tómate tu tiempo y vas a empezar a ver la bola de masa que se prepara a la perfección. Mira, mira nomás, ya no hay nada líquido, ya no hay nada en polvo, ya está todo esto a la perfección. Pues aquí, cuando ya la tengas la bola de masa de esta manera, esta masa no hay necesidad de ponerla en la hielera. Directamente puedes empezar a extenderla con un rodillo. Yo voy a agregar un poquito de harina de todo uso, solamente un poquito, no necesitas mucho. Y la vamos a empezar a extender de esta manera. Mira, ya aquí tú decides qué tan gruesa quieres la galletita. Aquí, miren, agregué un poquito de harina de todo uso para poner el cortador de la galletita. Miren nomás, por supuesto que me voy a ayudar con una palita para ir sacando las galletitas una por una. Miren, así de esta manera. Y el resto de la mezcla voy a volver a hacer otra bolita y voy a continuar extendiéndola hasta que la haya terminado. Esto sí que se lleva su tiempo, ¿eh? Porque aquí tienes que usar toda la masa que tengas aquí. Vamos a extenderla, vamos otra vez a hacer otra bolita y continuamos extendiéndola. Así de esta manera, mira. Ya cuando la tengas bien extendidita, entonces continúas cortando los corazoncitos. Esto se lleva muy poco tiempo. Si tienes pequeños en casa, también te pueden ayudar a estar cortando o estar presionando el molde de los corazoncitos. Mira, aquí ya he terminado y ya aquí ya he precalentado mi horno a 350 Fahrenheit. Se van a ir al horno por 15 minutos, no más de 15 minutos. Queremos que estén un poquito color canela. Pues aquí voy a agregar una charola a la vez y nos vemos en 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos. Vamos a ver cómo han quedado estas galletitas de corazón para ese día tan especial del amor y la amistad. Mira, quedan infladitas y mira de la parte de abajo. De la parte de abajo quedan color hormiguita. Mira nomás, te quiero mostrar. Todavía están calientitas. Así las vamos a dejar aquí hasta que se enfríen completamente. Aquí yo tengo ya la bolsita de chocolate y solamente voy a usar la mitad. Solamente agregamos la mitad, más bien una tacita de chocolate. Y me lo voy a llevar al microondas por uno a dos minutitos. Después de esos minutitos, mira, ya se derritió completamente. Lo estoy mezclando con una cucharita y ya estoy lista para empezar a cubrir la mitad del corazoncito con chocolate. Esta parte es la que se lleva su tiempo para poder cubrir bien esta galletita. Solamente la mitad. Ya tú decides si la quieres toda, cubrirla toda. Pero me encanta ver que el corazoncito está solamente cubierto por mitad. Tómate tu tiempo. Prepárate estas galletitas para el día del amor, de la amistad. Y sé que a tu familia les va a encantar. Con un vasito de leche, con un atole o hasta con un café mexicano. Un café de olla. Mira, así es como se disfrutan estas galletitas cubiertas de chocolate. Si tienes pequeños en casa, invítalos a la cocina. Que vengan y que te ayuden a preparar estas galletitas. Yo estoy segura que les van a encantar a los niños. Y por supuesto, los invitas a la cocina para que ellos también tengan ese amor de cocinar contigo en casa. Y preparen estas galletitas para el día del amor y la amistad. Yo me voy a quedar preparando el resto de las galletitas. Porque sí que son bastantes, eh. Mira nomás, eh. Quedan preciosas. Después que tú las hayas cubierto con chocolate, las vas a llevar a la hielera por lo menos unos 10 a 15 minutos para que el chocolate se seque y se quede bien pegadito a la galletita. Pues de aquí me los llevo a la hielera y nos vemos cuando los esté sacando de la hielera. Recuerda, solamente de 10 a 15 minutos. Aquí ya están, miren. Los estoy ya despegando. Y ya estoy lista para la presentación. Por supuesto que ya quiero probar esta delicia casera de galletitas cubiertas de chocolate. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Amigas, amigos. Entonces aquí ya he terminado con estas galletitas de corazón para el día del amor y la amistad. Pues miren, yo aquí por supuesto que no desperdicio absolutamente nada de la mezcla. Y aquí vamos a probar cómo han quedado, eh. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para que disfrutaran conmigo estas galletitas cubiertas de chocolate. Permiso. ¡Mmm! ¡Mmm! Quedan bien doraditas de la parte de afuera y de adentro un poquito suavecitas. ¡Mmm! Estas galletitas quedaron riquísimas. Además, el sabor a coco está bien penetrado y está riquísimo. Espero y lo puedan preparar. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos. Para que Gloria en la cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con estas galletitas cubiertas de chocolate, perfectas para el día del amor y la amistad. Pero antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de mi familia. Yo me quedo disfrutando de estas galletitas. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Y nos vemos en la próxima rica receta. ¡Adiós! ¡Gracias!